Vamos Colombia Soy lo que le ha pasado a Chepa, ojalá no se repita Si no quieres que yo lo sepa, le hace una porcovita Hay todo el mundo contando plata, y yo sin nada que hacer Llega sábado y domingo, y yo sin poder beber Ponte en el sur, vuelva, si tú lo quieres saber Báilale siempre, cumbia, así lo puedes ¡Corre! ¡Ay! ¿Qué le ha pasado a Chepa? Ojalá no se repita Si no quieres que yo lo sepa, le hace una porcovita Hay todo el mundo contando plata, y yo sin nada que hacer Llega sábado y domingo, y yo sin poder beber Ponte en el sur, vuelva, si tú lo quieres saber Báilale siempre, cumbia, así lo puedes ¡Corre! Báilale siempre, cumbia, así lo puedes ver 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 Báilale siempre, cumbia, así lo puedes ver